Cerca de 300 estudiantes de la región de la libertad participaron de un pasacalle, esto en el marco del Día Internacional de la Paz, a celebrarse este sábado 21 de septiembre. Con el pañuelo en alto y vestidos de blanco, o con globos del mismo color, así fue este pasacalle que reunió a cerca de 300 estudiantes de diferentes instituciones educativas de la libertad. El propósito, pedir paz y tranquilidad. Queremos celebrar y queremos decirle a todo, la región, la libertad y al país entero, que Trujillo es una ciudad de paz. Y desde nuestros estudiantes y desde nuestras hermanas dominicas, que nos ayudan muchísimo en este camino, queremos decirle eso a todo, la región y al país. Este pasacalle y para liturgia se realizó en conmemoración del Día Internacional de la Paz, que se celebra este 21 de septiembre. La vicegobernadora, Joana Cabrera, pidió paz en medio de la criminalidad y actos delictivos que azotan a la región. Pues promoviendo esta cultura de paz, una cultura de paz que deben hacer, así como di el mensaje en la Casa de Identidad, que deben hacer desde nosotros mismos, para que podamos nosotros con nuestras acciones demostrar y estamos convencidos de que sólo la paz va a poder mejorar la situación que nosotros vivimos. Sabemos que hay una realidad que es nada positiva en muchos aspectos, pero también tiene aspectos positivos. Y el aspecto positivo es que las luchas más fuertes, justamente, Dios las da a sus mejores guerreros. Antes de realizar el pasacalle, los estudiantes de colegios como Santa Rosa, San Juan y La Asunción reflexionaron acerca de la paz, la armonía y la esperanza desde la Casa de la Identidad Regional. Estamos aquí, Señor, como signos de amor.